Shakira ha llamado a la empresa Desocupa en España porque quiere acabar echando a Clara Chia. Porque siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona. Ahora pues bueno, vamos a ser totalmente estrictos. En el día de hoy Shakira nuevamente se encuentra en el foco de atención. Para ponerlos en contexto la cantante ha querido ponerse en contacto con una empresa de desocupación en España. Todo esto es por si a Clara Chia se le ocurriese ir a vivir en la mansión de la colombiana en España. Atención porque esta empresa se llama Desocupa y su principal asesor llamado Dani, ha dicho que no tendrá ningún tipo de dificultad y que además se lo haría completamente gratis. Mientras tanto no se ha confirmado que la empresa sea esta, pero eso sí que tiene el nombre Desocupa fijada. Además ya se sabe que Clara Chia ha dicho que mientras ella quiera, se podrá quedar en esa casa siempre y cuando también Gerard Piqué lo desee. No obstante, Clara Chia y Piqué han sido detestados por los seguidores y algunos medios de comunicación, debido a que existen rumores que Gerard Piqué quiere llevarse a la joven española a la mansión de la colombiana, para vivir juntos y querer quedarse en la vivienda sin el permiso de ella. Todo esto, luego que Shakira se mudara a Miami y dejara la casa en la que vivía en Barcelona. Los seguidores de la barranquillera no tomaron bien esta información, pues han afirmado en redes sociales que Gerard Piqué es un cínico que no respeta en ningún sentido a Shakira. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada, por lo que habría que esperar a ver cuál es el siguiente paso de la pareja. Durante los últimos días han salido a relucir los malos tratos por parte del dueño de Cosmos y su familia hacia Shakira. Además, el padre de Gerard Piqué envió una carta a la cantante solicitándole que dejara la mansión que compartía con su hijo. No obstante se rumorea que Piqué le solicitó a Shakira una suma de 30 millones de dólares, una colección de automóviles y la mansión para permitir que sus hijos pudieran dejar Barcelona. La cantante decidió dejar la mansión antes de la fecha límite del 30 de abril, y se informa que sus pertenencias se están siendo trasladadas a Estados Unidos. En cuanto a los asuntos de impuestos de Shakira, el programa de farándula Chisme No Like, sugiere que la familia de Piqué habría creado empresas en paraísos fiscales a nombre de la cantante, para generarle una millonaria deuda con el objetivo de perjudicarla. Según los presentadores del programa, Elisa Beristain y Javier Seriani, Shakira confiaba en el exfutbolista y en su familia, para manejar sus finanzas, lo que les habría permitido crear estas empresas a nombre de la barranquillera para que fuera la única responsable de las deudas. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.